¿Quiénes son los beneficiarios del boleto educativo gratuito? Estudiantes de todos los niveles, nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario. También docentes y asistentes escolares de establecimientos educativos provinciales. Cuando hablamos de los beneficiarios, bueno, en el caso de los universitarios, está bueno aclarar que no solamente incluye a las universidades públicas, sino también a las privadas y en el caso, bueno, de los que son estudiantes, el único requisito que tenemos es que sean alumnos regulares, en el caso particular de los universitarios que hayan aprobado una materia en el último año. Y en el caso, bueno, de docentes y asistentes escolares de establecimientos provinciales que estén prestando servicio efectivamente en los establecimientos declarados. La política de Estado con la educación y también el honrar la palabra que se dice en campaña. Y reivindicar la palabra es tratar de ir ganando credibilidad. Y esa credibilidad, en este caso, volcada a una propuesta educativa, después de un año de pandemia, es clave para la presencialidad. Y es poner a disposición una posibilidad real, concreta, de poder arraigarse en el lugar donde uno estudia. Y eso implica poner en alto y en el primer plano algo que nosotros entendemos como la posibilidad de desarrollo de una comunidad, que es la educación. La educación, el deporte, la cultura, son pilares básicos para que nosotros podamos desarrollarnos como comunidad.